En la noche clara, vestida de estrellas En la noche clara, vestida de estrellas Suenan los tambores en la playa de Marbella Suenan los tambores en la playa de Marbella Allá da Marixa, yo me voy tras ella Allá da Marixa, yo me voy tras ella A bailar la cumbia en la playa de Marbella A bailar la cumbia en la playa de Marbella Allá da Marixa, yo me voy tras ella Allá da Marixa, yo me voy tras ella A bailar la cumbia en la playa de Marbella A bailar la cumbia en la playa de Marbella A bailar la cumbia en la playa de Marbella A bailar la cumbia en la playa de Marbella A bailar la cumbia en la playa de Marbella A bailar la cumbia en la playa de Marbella A bailar la cumbia en la playa de Marbella A bailar la cumbia en la playa de Marbella Gracias.